Llega diciembre, me citan a pretemporada en Hidalgo, y de repente en pretemporada, oye, preséntate en la Noria, te van a registrar en primera, en el primer equipo, y pues, no, pues yo estaba, me iba a cortar el pelo con unos amigos de ahí, te lo dejaste largo mejor, y me marca, pero me marca el de encargado de fuerzas básicas, y yo le digo, oye, espérame, voy a salir porque me están marcando, y ya, bueno, hola Josué, ¿cómo estás? Bien, ¿todo bien aquí? Estoy cortándome el pelo. Bueno, necesitamos que te presentes en la Noria el lunes, porque te van a registrar acá, y yo fue como que. ¿Acá dónde? ¿No le dijiste? Pues era lógico, porque en la 20, pues ya no podía registrar, y me quedé así como, o sea, si me lo dijo, me lo estoy imaginando, y me dice, ok, y yo, sí, 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 el lunes nos vemos ahí, y cuelgo, y fue como, ¿a quién le digo? Y ya dije, no, no voy a decir nada, porque se dice que cuando tú platicas las cosas, muchas veces, no, pásame.